Bienvenidos a mi siembra en casa, el día de hoy les vamos a enseñar algunas nuevas compras que realizamos para nuestras mascotas Bueno, empecemos Bueno, como por aquí podemos ver, nos hemos comprado esta pecera Ya que nos habían recomendado una pecera un poco más grande para nuestros peces Nos costó 85 pesos Bueno, que menos compramos Nos compramos este tipo de sustrato Acerrin, que es para nuestro hamster Ya después haremos un video especial sobre el Nos costó 5 pesos Nos compramos estos dos tazoncitos como tipo bandejitas Para utilizarlos de comedero para nuestro gato Que los que tiene ya los dejó todos mordisqueados Nos compramos también una bolsita de grava natural Esta nos costó 8 pesos Los tazones 3 pesos cada uno Nos compramos esta vitamina, este calcio para tortugas Para nuestras dos tortugas que tenemos Nos costó 12 pesos Y nos compramos esta comida para peces Esta nos costó 14 pesos Para molérselas bien y dárselas a nuestros alevines Y por último, tal vez no sea para animales Pero para nuestras plantas, si les va a ayudar Son, es fertilizante para las plantas Para que nos crezcan bien Esta nos costó 30 pesos Y bueno, estas son nuestras cosas que nos hemos comprado Nos salió muy económico Nos íbamos a comprar una ropita para nuestra gatita Pero ya se nos olvidó Bueno, no es que nos haya olvidado Sino que ya no nos alcanzó el dinero Y también nos íbamos a comprar un pequeño juguete Para roer para nuestra conejita Lola Bueno, espero les haya gustado el video Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal Hasta la próxima